¡Hola, nuevecillas! Bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy, como veis por el título, os voy a hablar de los 30 libros que quiero leer antes de cumplir 30 años. Si eres nueva o nueva, sé muy bienvenido, muy bienvenida al canal. Espero que te guste el contenido. Os recuerdo que os podéis suscribir abajo, también podéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Y, por supuesto, podéis darle a like a este vídeo y también dejar algún comentario. Cuando a finales del año pasado me estuve planteando mis retos lectores, se me ocurrió que podría hacer una lista de estas. Hay mil en internet, hay un montón de páginas de blog. Esto es una forma de, entre comillas, obligarme a leer esos libros que, por H o por B, al final nunca leo. La mayoría son clásicos u obras bastante reconocidas. Bueno, la verdad es que este año, al final, esta lista, pretendo darle un empujoncito porque como muchos son clásicos, también me he propuesto leer 12 clásicos. Así que, bueno, intentaré matar dos pájaros de un tiro. Que había muchas listas que tenían muchos libros que yo ya había leído. Así que al final decidí hacerme mi propia lista, mi propio monstruo de Frankenstein y con ello, pues, todos los libros que todavía no he leído. Así que, si tenéis curiosidad, aquí los tenéis. El primero que tengo apuntado es La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Yo de Virginia Woolf solo he leído Una habitación propia, la verdad es que me ha gustado. Y, curiosamente, este es el libro que más he visto repetido en internet de libros que leer antes de los 30. Yo tengo al faro por ahí pendiente en mis estanterías, pero, bueno, me leeré antes La señora Dalloway para cumplir con este propósito y a ver qué tal. Y ya os contaré. Es uno de los libros que más ganas tengo de leer, así que no descarto leerlo este año. El siguiente libro es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Yo este libro considero que ya lo he leído, pero lo leí hace ya muchos años para una clase de inglés en un formato adaptado a mi nivel de inglés de entonces. Pero quiero leer la versión íntegra, aunque en este caso en español. Y también este es uno de esos libros que más ganas tengo de leer y que espero leer este año. El siguiente libro es El gran Gatsby, de Fitzgerald. Deciros que este libro ya lo estoy leyendo, o sea, ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, ya estoy haciendo un esfuerzo titánico por acabarlo. Ya os contaré qué me está pasando con este libro, pero bueno, era uno de los que más, 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 más ganas tenía de leer. Por eso estos están más al principio, porque ya llevaba tiempo con ellos en mi cabeza. Así que bueno, ya os contaré en el próximo wrap-up, pero bueno, por lo menos ya tengo un libro, bueno, tengo otro. Un libro tachadito de la lista. El siguiente es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Breve inciso, he intentado buscar autores hispanohablantes, pero la mayoría, la verdad, es que me he dado cuenta de que son anglosajones. Ya lo siento mucho. Debería haber buscado una lista un poco más variada de autores de más sitios del mundo. Así que se me está ocurriendo que me digáis, pues eso, otro tipo de autores que vosotros me recomendaríais de otros sitios, ¿vale? Así puedo enriquecer mi lista de lectura. Pues ese libro lo intenté, bueno, lo comencé a leer en otoño, pero por una serie de circunstancias lo dejé de leer. Tengo muchas ganas de ponerme otra vez con él. No descarto hacerlo más pronto que tarde, la verdad. De momento lo estoy dejando un poco descansar y airearse. Me leí creo que dos o tres capítulos del principio, vaya, evidentemente no me leería tres capítulos del final. No sabría deciros una opinión porque me parece un libro como muy curioso y peculiar y raro, y que hay que leerlo como despacito. El extranjero de Albert Camus es un libro que nunca me había llamado la atención leer, y mirando estas listas dije, bueno, voy a leer bien la sinopsis porque yo creo que no sé exactamente de qué va el libro, y me llamó mucho la atención. Rayuela de Julio Cortázar es otro libro también de estos que he visto, pues, por todos lados, así que espero leerlo también más pronto que tarde. El Lobo Estepario de Herman Hesse me pasó igual que con El Extranjero, así que también será uno de los que... Bueno, es que tengo muchas ganas de leer todos estos libros en realidad, no sé qué estoy diciendo. Topio Blues de Haruki Murakami es un libro que ya he leído y estoy contenta de haberlo hecho ya por fin porque llevaba mi lista de pendientes mucho tiempo. El problema que he tenido con este libro ya os lo he contado en el wrap-up que os dejaré por aquí y por arriba, y que espero que chéis un vistazo. Grandes Esperanzas de Charles Dickens, no he leído nada de Charles Dickens, Deshonra sobre mi Vaca, Grandes Esperanzas de los títulos de Charles Dickens es el que más me llama la atención. Por Quien Doblan las Campanas de Hemingway es un libro que también tengo muchas ganas de leer, pero en este caso en especial es porque tiene que ver con la guerra civil española, y uno de mis objetivos es leer más novelas ambientadas o que tengan el conflicto de la guerra civil española como foco principal. Y no negaré que me encantaría escribir algo ambientado en esa época y que no descarto, o sea, que lo haré en un futuro, vaya. Así que bueno, me apetece leer más ficción histórica, no solo que sean ambientados en esos años, sino que tengan más relación directa con la guerra civil española. Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, creo que no es el único libro de las hermanas que tengo en mi lista, y es que no he leído nada de ellas, así que esto hay que arreglarlo. Estas autoras clásicas están como en todas las listas de recomendados, Jane Austen me gusta un poco a ratos, entonces bueno, voy con un poco de pies de plomo, pero tengo ganas de descubrir por mí misma cómo escriben las hermanas Bronte. El Señor de las Moscas de William Golding también es otro de esos clásicos que, pues sí, siempre están por ahí pululando. O sea, he llegado hasta en algunos momentos muy a punto de leerlo, de comprarlo, de algo, así que no recuerdo si estaba en las listas que yo veía, pero bueno, es uno de esos libros que de nuevo tengo mucha razón de leer, así que pues para acá que va. Los renglones torcidos de Dios. Este libro sí que llevo años, años, años intentando leerlo. Aprovechando que lo he visto en listas, lo he incluido para, de nuevo, obligarme a leerlo ya de aquí a un par de años. Entre Visillos, de Carmen Martín Gaité, estaba a punto también de añadir algún libro de Carmen Laforet, pero es que de Carmen Laforet ya leí nada, que por cierto es un libro que os recomiendo muchísimo, me encantó. Ah no, perdón, miento, 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 miento muchísimo, porque de Martín Gaité ya he leído un libro, el de Usos Amorosos de la Posgarra Española, que no me acordaba. Me lo obligaron a leer en el colegio o en el instituto, no me acuerdo cuándo fue, y recuerdo que me gustó, pero yo creo que no le presté demasiada atención al libro, así que bueno, ahora quiero leerla por mi propia voluntad. Voces de Chernobyl, este libro no, a ver, no es que sea un clasicazo, pero lo he visto en varias listas y también en listas de autoras que hay que leer. Además, cuando estaba haciendo la lista a principios de año, os pregunté que me dijerais algunas autoras, porque sentía que solo estaba añadiendo señores de mi lista, y esa autora en concreto también vosotros y vosotras me la recomendasteis, así que aquí está. Y bueno, a mí todo lo que tenga que ver con Chernobyl me llama bastante la atención. Ya sabéis que a mí los temas son así un poco turbios, no sé qué me pasa, que me llaman mucho la atención. Éramos unos niños de Patti Smith, no sé, no conocía mucho a Patti Smith, la verdad, no os voy a engañar, pero sus libros me llaman bastante la atención. Y entre todos los que hay recomendados, este es el que más me llamó la atención. Voy a ver qué tal, la gente lo recomienda muchísimo, así que bueno, no sé muy bien qué voy a encontrarme, la verdad, pero bueno, ya le daré cañita. Vale, el siguiente os vais a reír, pero es que no lo he leído. Don Quijote de la Mancha. He leído alguna versión adaptada, pero no he leído el libro, la versión íntegra. Pero no sé, no sé cómo lo haré, la verdad, francamente. Buscaré sobre todo alguna edición que sea manejable, y yo creo que lo que haré será leérmelo por partes, o haré bloques de capítulos, no lo sé. Pero es un clásico que, no sé, tengo la sensación de que hay que leerlo, y de verdad que no quiero morirme sin leer El Quijote. Así que, pues, está aquí en la lista. La insoportable alevedad del ser, de Kundera, de Milan Kundera, es un libro que, creo que ya lo he comentado, no sé por qué, me parece que tiene una idea Murakami o Murakami a Milan Kundera, no lo sé. De momento, o sea, lo tengo por aquí, en mis estanterías, que me lo dejó mi padre, pero de verdad, de momento lo voy a dejar reposar. Este libro no lo voy a leer de ahora, porque como Murakami ya me lleva un poco de chasco, prefiero pasar a otro tipo de lecturas. Pero bueno, está ahí en la lista y lo leeré. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, de verdad, marcó muchísimo en su momento. De hace muchos años, cuando tenía, no sé, 14 años así, Ángeles y Demonios, y lo dejé a medias, creo que fue más porque leí otro del autor, no me acuerdo, os lo dejaré por aquí, y de verdad, fue tal decepción. Y yo, de verdad, esto no suelo decirlo, pero me parece un libro malo, que no estoy muy entusiasmada con Dan Brown. Pero El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios son dos libros de estos que como que han marcado mucho en determinadas generaciones y no hace tanto. Además, tengo una edición muy guay del Código Da Vinci que me enviaron, así que bueno, le voy a dar una oportunidad. Voy a cumplir con mi objetivo de la lista. Como ahí ya Dan Brown no, tachadísimo para siempre de la vida. El siguiente es Drácula, de Bram Stoker. Es un clásico que no he leído. Y además, últimamente he visto que mucha gente en Busta ahora me está haciendo lecturas conjuntas de este clasicazo y me están dando mucho gusanillo de leer. Ensayo sobre la cegra de José Saramago. No sé por qué no lo he leído y recuerdo que hace unos años, Lua Lunera, no sé si sabréis quién es, lo recomiendo muchísimo y a mí ya me llamó la atención. Pero pues de estos libros que vas dejando. Así que aquí que va en la lista. Una educación de Tara Westover, creo que lo he dicho bien. Es un libro que no es clásico ni nada así, pero me lo habéis recomendado mucho vosotros y es un libro que yo también ya quería leer. Me parece que es bastante interesante y tiene una premisa bastante dura. Así que me parece un libro muy interesante, lo he visto muy recomendado y tengo muchas ganas de leerlo. El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Poco más que añadir. También creo que va a ser otro de esos clásicos contemporáneos. Me da miedo este libro, francamente, porque creo que es demasiado... O sea, la historia es demasiado dura. Entonces, bueno, a ver qué tal lo abordo, ¿no? Yo creo que lo voy a pasar bastante mal leyendo este libro y me costó mucho añadirlo a la lista, pero creo que tengo que leerlo. La edad de la inocencia, de Edith Barton. Hace poco creo que lo leyó Vanessa, del canal Iris de Asomo. Por los comentarios que hacía, la verdad es que me llamó bastante la atención y también me la recomendasteis vosotros. Así que, pues nada, aquí hay la lista que va. Así que esta lista es lo bueno que tiene, que puedes añadir lo que quieras. Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. Este, la verdad es que lo veía en las listas recomendado y lo añadí por su sinopsis. Me llamó bastante la atención. No sé nada ni de Patricia ni de sus libros, pero me llamó bastante la atención. Así que ahí está. Otra autora, Rosa Montero. A ver, de esta autora, en realidad es que no me he decidido por un título en concreto. A lo mejor ahí vosotros me podéis ayudar y decir qué libro es más representativo de la autora. El que más me llama la atención es La ridícula idea de no volver a verte, que me lo he comprado hace poco, creo que os lo enseñé ya en un book haul, que os dejo por aquí, por la i. Pues no sé, a lo mejor incluyo ese ya en la lista para como cumplir el objetivo y luego pues si me gusta la autora pues seguir leyendo más libros de ella. Pero de nuevo es que como tenía tantos títulos no sabía cuál elegir. Moby Dick es un clasicazo que no he leído. Me da un poco de pereza porque algunos familiares míos lo han leído y no les ha gustado. Me he dejado llevar mucho por esa opinión y es un libro que tampoco nunca me ha llamado especialmente la atención, pero bueno, lo voy a añadir en la lista. Están muchas listas de estas y a ver qué tal. Jane Eyre de Charlotte Bronte, pues de nuevo, lo mismo que con su hermana, pues tengo que leer algo de las Bronte. Cumbres por las cosas y Jane Eyre son los que más, 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 más me llaman la atención. Así que ya está, aquí está. En el camino es un libro que la verdad es que nunca me ha llamado la atención, pero de verlo en las listas y de ver la sinosis, pues he dicho, oye, pues a lo mejor me podría gustar. Habla también un poco de un viaje, me ha parecido como una buena opción, pues eso, para viajar. Y por último, y no por ello menos importante, El Conde de Montecrist. Es otro libro que tengo, del que tengo miedo. Pero bueno, he visto algunas de estas adaptaciones que ponen en la televisión, en plan en navidades y estas cosas, y siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención la historia. Aunque sea un libro que de verdad me intimida bastante, pues por qué no probar a leerlo y ver qué tal. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y la verdad es que me ha gustado mucho hacerlo, compartir esta lista con vosotros. Y como os comentaba al principio del vídeo, esta lista no la he encontrado en ningún sitio, o sea, yo la he hecho a partir de otras listas, libros que yo tengo en casa, libros que quería leer desde hacía tiempo, libros que me habéis recomendado vosotros, libros un poco random. Y por último, os recuerdo que podéis suscribiros al canal, darle a like a este vídeo, activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba vídeo, dejar comentarios, siempre con respeto, por favor. Y que nada, pues abajo también en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales. Después de este vídeo, dentro de una hora, nos vemos en Twitch en un directo. Muchas gracias por estar otro domingo más y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!